Dejar que la transformación T de M22 a R3 esté definida por T de la matriz T2 por 2 A igual al vector A más B. A menos B para la parte A se nos pide que busquemos una base para la imagen o el rango de la transformación. La imagen o el rango de la transformación sería el conjunto de todos los vectores de salida, de modo que la matriz de entrada de 2 por 2 esté en M22, por lo que si echamos un vistazo a la forma de los vectores de salida, todos los vectores en forma de A más B, A y A menos B. Podemos escribir esto como una suma de dos vectores donde el primer vector sería el vector A. Y el segundo vector sería el vector B0 negativo B. Vamos a factorizar A desde el primer vector, lo que nos da un. El vector 1 1 1. Y luego factorizar B del segundo vector que nos da B. Ves es el vector 1 0 negativo 1. Pero nota esto nos dice que todas las salidas son combinaciones lineales de los vectores 1, 1, 1 y 1 0 negativo, por lo que podemos decir que la imagen de la transformación o el rango de la transformación es igual al lapso del conjunto que contiene los vectores 1 1 1 y 1 0 negativo 1. Y, por lo tanto, una base para la imagen o rango sería el conjunto que contiene los vectores 1, 1, 1 y 1 0 negativo. Para la parte B, se nos pide que determinemos una base para el núcleo de la transformación. El núcleo de la transformación es el conjunto de todos los vectores de entrada o, en este caso, introducir matrices de 2 en 2 de modo que la salida es igual al vector 0, así que de nuevo echemos un vistazo a la forma del vector de salida, todos los vectores de salida tienen la forma del vector A más B A y A menos B Y para encontrar el núcleo, este vector debe ser el vector 0 o el vector 0 0 0, así que observe cómo esto indica que un debe ser igual a 0 Y si A es igual a 0 Para que A más B así como A menos B sean 0, B también debe ser 0 Y ahora, desde aquí, recuerde que el núcleo es un conjunto de matrices de entrada de 2 por 2 de M22 de tal manera que el vector de salida es un vector 0, así que ahora veamos la forma de las matrices de entrada de 2 por 2 Cada matriz de entrada tiene la forma B La matriz ABCD Pero nuevamente para que la salida sea el vector 0, tanto A como B deben ser 0 Y, por lo tanto, el núcleo sería las matrices de 2 por 2 en forma de 00CD que podemos escribir como una suma de 2 Matrices de 2 en 2 Podemos escribir esto como La matriz T2 por 2 de 00C0 Además de la matriz T2 por 2 000D Y si factorizamos C y detenemos C veces la matriz T2 por 2 0010 Además de tener en cuenta detenemos de veces La matriz T2 por 2 001, así que observe como esto indica que el núcleo de la transformación serían todas las combinaciones lineales de las matrices de 2 por 2 0010 y 0001, lo que indica que el núcleo de la transformación es igual a la Lapso Del conjunto que contiene la matriz T2 por 2 0010 Y la matriz T2 por 2 001 y, por lo tanto, una base para el núcleo sería el conjunto que contiene estos dos Dos matrices que nuevamente son la matriz 0010, y la matriz 0001 Espero que te haya resultado útil T3 T3 T6 T8 T0 Y T7 T8 T10 T7 T7 T8